Acércate un poco más A cada corazón Acércate Señor Espíritu Santo Tu realidad Ha sido lo más grande que me ha pasado En mi caminar con Jesús Tu presencia esté aquí Señor Sobre nuestras vidas Poder hablar contigo Señor Cara a cara como hablaste con Moisés Podemos hacerlo hoy Contigo Espíritu de Dios Que gozo esta comunión Que alegría esta coinonía Contigo Espíritu de Dios Mientras adoramos Señor Conmigo Espíritu de Dios Aleluya 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 Su gloria está sobre ti ahora Su gloria está sobre ti ahora Aleluya 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 Hay mucha opción aquí Hay mucha opción Aleluya 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 Aleluya